bienvenidos a musiquiando con yero el podcast de los músicos este podcast lo vas a poder disfrutar de la siguiente manera a que no lo sabías que va a ser un segmento donde hablo sobre curiosidades de banda algunas noticias biografías anécdotas reseñas de discos y temas random siempre dentro de la música también vamos a tener el segmento de las entrevistas que hablamos de los momentos más profundos del desarrollo y la evolución de la persona saludo corillo y bienvenido al episodio número 55 de musiquiando con yero hoy nos sentamos con el gran marcos sánchez marcos es multi instrumentista arreglista compositor productor director y ganador de un latin gram en la conversación hablamos sobre cómo fueron sus comienzos cómo es práctica también hablamos sobre su educación hablamos sobre sus primeros pasos en la producción musical también hablamos de cómo ser de cómo es ser líder y hablamos un montón de temas espero que disfrute la conversación si hay alguien que te gustaría que yo entrevistara aquí me lo puedes dejar saber por instagram o facebook me consigues en facebook como geryonelbase tv y en instagram como geryonelbase.tv en youtube me consigues también como geryonelbase tv y cuando estés en youtube te suscribes y le dejas la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba contenido en las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto y también te quería dejar saber que si encuentras valor en este contenido por favor comparte este episodio en tus redes en tu chat en todos los lugares que puedas y recuerda dejarme una reseña en itunes te lo voy a agradecer así que nos vemos la semana que viene suave corillo hola este tú eres natural de dónde yo soy nacido y criado en new haven con ericot y de padres puertorriqueños pero soy nacido y criado allí y me formé allí y estudié allí toda mi vida ok tú tú eres tú eres de estados unidos sabes del norte del noreste cerquita nueva york porque estoy en el sur de conérico y estaba qué sé yo una hora de white plains y tal vez qué sé yo una hora y veinte minutos de una hora y veinticinco minutos de la ciudad este soy de esa zona el bronx o sea tengo el bronx cerca de brooklyn de esa zona la caminé bastante cuando chiquito pero no porque vivía ahí sino que iba a hacer cosas de música sostuve rodeado pero soy de new haven con ericot y uso nueva york como una referencia para que sepan que si le da como una hora y veinticinco para arriba para el norte pues pues estás ahí para búfalo para allá no no pero en la noventa y cinco este estamos en new england o sea sobre la noventa y cinco norte le da un poquito para el norte y ya estás ahí en la costa y hasta que hasta qué edad tuviste allá afuera yo me mudé a puerto rico déjame pensar este mi hijo tiene 17 ya hace 16 años atrás pues yo tenía yo estaba cumpliendo 21 años cuando me mudé para acá tú era un manganzón sí ya yo tenía un nene tu vida tu vida full fue allá completamente ah ok 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 entonces tú primeros pasos así este musicalmente que tuviste expuesto pues mira yo soy hijo de pastor y como muchos de los que estamos en la iglesia este creo que la música habla los que somos músicos no nos atrae nos atrapa positivamente porque yo pues yo empecé escuchando en la iglesia desde muy chiquito o sea yo ya a los cuatro años estaba dando cantazos en una batería me gustaba mucho el piano porque lo veía en la iglesia y no sé mis papás dicen que desde que nací yo como que fui bastante hiperactivo cuando pequeño pero este me gustaba estar tocando la olla y siempre me tiraba para el lado de los músicos y por ahí empecé la iglesia fue mi primera exposición a la música y ahí se ve de todo se ven músicos buenos y músicos malos y cantantes buenos y cantantes malos claro y tu primer contacto con instrumentos fue la batería la batería porque yo agarraba la olla y mis papás me regalaron mi papá y mi mamá me regalaron una batería y en la casa yo ponía la ese tiempo eran 8 tracks y después los cassettes este yo ponía los cassettes de música sacra de música cristiana y yo tocaba encima de eso este mi tía yo vengo de una familia grande y una de mis tías vivíamos todos muy cerca y una de mis tías compró un tecladito y yo era loco con ir a casa de mi tía a tocar el piano de mis papás pues comprarle un piano al nene hay que comprar un teclado me regalaron un Yamaha PRS2 me acuerdo unas navidades y eso para mí fue me cambió la vida literal este como que te iba a decir coño se me olvidó bueno empecé la batería empecé la y yo toco batería no no lo hago profesionalmente porque respeto cada instrumento pero si toco batería muy bien la conozco el instrumento bien y el approach ser el idioma porque lo estudié oficialmente hasta los 17 años estudié piano batería y trompeta ah que eso no lo sabe muy bien si que 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 tiene que eres multi instrumentista como quien dice si entonces pues el bajo que lo agarraba así en la escuela en los ensemble de repente falta un bajista yo tocaba o la guitarra pero era como más o sea no no me dediqué a esos instrumentos y lo pero si a lo que fue la percusión y la batería y el piano fue lo que más duro le di y la trompeta tuve una temporada que le que le di duro y tocaba en el big bang de mi escuela yo tocaba trompeta ok no tocaba piano porque había muchos pianistas y se le daba la oportunidad a otros pianistas pues yo tocaba en el ensemble en los otros ensembles más pequeños yo tocaba piano y yo estudiaba privado piano pues el maestro me dijo mira hace falta una trompeta y yo pues dámala a mí porque ya estoy tocando piano y así por ahí empecé a coer clase y aprendí ok y ya con lo que acabas de decir los viejos tuyos siempre te han apoyado pues mira siempre siempre me apoyaron como te explico a en el sentido de que no me dijeron que no fuera músico este tal vez no el apoyo que conocemos de muchos padres de estar ahí constantemente llevando el nene a recitar llevando el nene a las clases de música eso no no fue así porque mis papás fueron pastores bien ocupados como suele suceder y no lo digo en mala manera no estuvieron en ese sentido muy muy presente como pendiente de que si yo iba a coger las clases de piano no yo iba en la bicicleta porque me encantaba wow entonces era algo como que me dieron me dieron mucha libertad a mí yo soy el menor de tres o sea nos dieron mucha libertad en el sentido de de que confiaron en nosotros y nosotros no nos atrevíamos a romper la regla porque mi papá lo conoce todo el mundo en la ciudad es pastor de una iglesia grande tengo que portar bien sí o sí pero pues yo este si tuve el apoyo de que ellos me decían ah tú quieres estudiar pues dale yo salía a las nueve de la noche de la escuela o sea desde temprano yo estaba todo yo estudié en una escuela de arte y ellos pues me apoyaban yo quería audicionar por una beca vamos para allá pues ve no ve no iban ve dale te firmamos el papel dale por ahí para abajo tú sabes y por ahí en ese sentido sí siempre me apoyaron y mi papá específicamente que es un hombre que yo admiro muchísimo este como líder o sea lo vi desde la nada crear una iglesia y llevarla a un nivel pues aprendí mucho de él y siempre me decía Marco cuando vas a hacer cualquier cosa tienes que ser el mejor si no lo vas a hacer bien pues no lo hagas y él era duro conmigo o sea mi papá es bien estricto en ese sentido de y la música en la iglesia tenía que estar pero tú sabes al bien al chavo el audio no le gustaba la chapucería y pues me metió esa presión súper joven y ahora yo entiendo que lo poco que he logrado ha sido por esa consistencia de querer hacer las cosas bien porque no conozco otra manera ¿entiendes? claro claro y en la escuela en elemental me dijiste que ya estaba en una escuela de de arte yo en la intermedia yo empecé en una escuela de arte yo empecé en una escuela de música privada y después empecé en una escuela de arte hasta cuarto año como decir en una libre de música lo único que era todo era integrado en un mismo edificio todo estaba ahí y ahí daban este jazz este rock ahí había música clásica y jazz yo estudié en los 90 o sea esto de la música popular como la conocemos era el jazz que lo acababan de introducir oficialmente en instituciones como que para hacer bachillerato y demás o sea venía ya en ciertas instituciones pero no era la norma pues esa escuela tenía cuando yo entré tenía clásicos y tenía un departamento de jazz yo entré por el departamento de jazz porque es lo que yo escogí y lo que yo quería hacer ok y tú estabas ya claro que lo tuyo era como que ese género de jazz o ya tú estabas escuchando otros tipos de música yo escuchaba de todo lo que pasa es que al momento yo tenía 12 años y en la música clásica me parecía aburrida porque yo no me formé en la música clásica yo me hice músico en la iglesia yo podía escuchar cualquier canción y yo la tocaba en cualquier tono con quien fuera yo tocaba lo que escuchaba eso no era un problema para mí y yo decía mano cuando yo veía los estudios de Bach y esto yo estoy tocando yo estoy tocando Billy's Bounce de Charlie Parker voy a tocar yo eso o sea ignorante obviamente y yo pues no quería pero que pasa cuando llegué a esa escuela que empecé a estudiar y me fui desarrollando y ahí pues empecé a ver competencia real porque ya tú no eres el nene talentoso que toca en la iglesia ya tú eres uno de los 50 nenes talentosos que tocan en la iglesia entiende pues empecé a estudiar privado con mi maestro de piano y por ahí empecé a ver como que una deficiencia a nivel de técnica y eventualmente pues estudié clásico pero era molesto ajá y estamos hablando de que clásico trompeta piano piano ah ya estás en piano yo venía estudiando piano a los 12 la trompeta la agarré por lo del Big Bang y también estudié clásico para crear la embocadura y entender el instrumento pero rapidito que aprendí el instrumento hay una historia de eso rapidito fui al departamento de jazz Mr. Toy Ready y me metí en el Big Bang ya yo no quería tocar más clásico ignorante vuelvo y te digo si me preguntas ahora te daría para atrás y arrancaría a los cuatro años con piano clásico y trompeta clásica sí porque ahí es como que más la postura ¿verdad? los dedos la base es la base la lectura este todo es la base después de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras pero pues yo fui al revés yo empecé por por el jazz y lo popular y después me obligué y me encanta y estudio clásico no estudio piano clásico como debería pero estudio las técnicas tengo libros estudio piezas clásicas que me gusta de Beethoven del otro y nada nutrirme como músico claro ahí pasas a la universidad y te vas a Full Sail ¿no? antes de eso yo estudié en Hard School of Music en la Universidad de Hartford fui a estudiar jazz jazz performance fui a estudiar performance y un minor en producción ahí empecé pero ya yo venía de porque lo que no te conté de esa escuela de arte era una escuela bien está brutal este el maestro decidió que iba a hacer un disco todos los años con los estudiantes y lo que hacía era que dividían los roles dentro de ese proyecto quién va a ser productor quién va a ser compositor quién va a ser arreglista wow entonces pues ya yo vengo usando Pro Tour de la primera versión ¿entiendes? finales yo uso finales yo creo de qué sé yo 14, 13, 14 años yo estoy usando una computadora Apple ¿entiendes? entonces estuve expuesto a eso porque el departamento de educación en New Haven invirtió muchísimo dinero en las escuelas o sea muchísimo en tecnología este en computadora y nosotros los que estábamos en la música pues no no utilizábamos Windows utilizábamos Apple que era lo que pues la plataforma que siempre estuvo adelante con con esa parte de lo que es el software para música exacto 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 pero sí ahí fue que cuando yo fui a un estudio así yo empecé a ir a estudios bien joven porque como yo era el hijo del pastor que tocaba piano pues todos esos discos cristianos me llevaban para grabar los pianos y yo iba a los estudios y veía las dos pulgadas o sea yo vengo de esa escuela yo cogí la transición de análogo a digital pero completita completita para lo que no sepan las pulgadas está hablando de cinta sí la cinta a dos pulgadas este y de media o sea yo vi toda la transición todo el proceso este lo vi todo de una consola inline cómo se grababa con eso me acuerdo que el primer metrónomo que yo vi era una cajita electrónica con un potenciómetro y tiraba un pulso con una línea de un cuarto y tiraba un pulso y yo no sabía ni qué tempo yo estaba porque yo ponía donde yo sentía la cosa y yo grababa eso en el canal 16 por ahí para abajo cinco minutos y entonces yo empezaba a crear música ya lo que es brutal sí que tienes un bagaje ¿sabes? nítido o sea no se cree que no pero que tienes ese bagaje de análogo que es otra escuela y de estar en estudios con músicos músicos mejores y músicos peores entonces ¿cómo hacemos que esto funcione? porque claramente no todo el mundo está en la misma página yo empecé a ver ese proceso de otras personas mayores que yo o de mis maestros y ahí entra la vena de productor de cómo yo voy a organizar este proyecto con cuatro, cinco, seis, siete personas que tal vez ni se conocen y tengo que hacer que esto camine y me estuve súper expuesto en ese sentido y bueno y después en la escuela fuimos a un estudio de estos pros bien grandes y yo me acuerdo que entré y yo me acuerdo la primera vez que yo vi un Neumann U47 así en un stand y yo vi la consola y el estudio y los pianos de cola yo le dije a mi maestro así le dije esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida y mi maestro fue conmigo a los Grammys yo lo llevé el año que estuve hace varios años que estuve nominado y lo llevé como de agradecimiento tal vez sí, mano yo lo llevé porque él tenía que estar ahí conmigo y disfrutarse de ese proceso Marco ¿cómo tú definirías productor? o sea ¿qué es un productor? pues mira el productor musical es la persona hay muchas cosas hay muchas cosas para ser productor una de ellas es tener un insumo musical hay que escuchar de todo tienes que tener esa mente abierta a posibilidades a salir del cascarón tienes que estar empapado de muchos temas esa es la parte más difícil del productor tienes que conocer de música o sea o deberías vamos a decirlo así porque en esta vida hay de todo o sea tú puedes hacer lo que te dé la gana pero deberías saber de música deberías conocer un instrumento principal hay productores que no son instrumentistas y los respetos es un debate y hay mucho chango pero para mí los mejores productores son músicos punto eso está comprobado hay algunos que no son músicos que están durísimos pero lo que tienen alrededor son genios musicales claro es relativo el asunto pero tiene que debería conocer de música debe conocer la parte técnica de principio a fin no significa que la tenga que hacer toda solo pero tiene que saber poder decirle a un ingeniero mira este micrófono está fuera de fase o necesito invertir esta fase o necesito un condensador tal para esto porque quiero el sonido tal o quiero que me grabe ese micrófono con este preamp este EQ y este compresor tiene debe saber eso sí sí lo básico tiene tiene bien grande tiene que conocer el negocio porque al final del día tú eres la parte cuando se está trabajando un artista es un desarrollo de ese artista y la parte creativa el 90% recae sobre el productor ok porque este aunque es un proyecto que todo el mundo está caminando y creativamente a lo mejor alguien de marketing puede tener una idea que puede ser creativa pero como tú traduces eso en en notas musicales pues y proyectar la idea y proyectar la idea que tiene mira a mí me llaman yo trabajo mucho con Sony a mí me llaman en proyectos y me dicen mira es que yo vi como un color marrón un color marrón y tú te quedas como que un color marrón sí porque en la carátula yo quiero que entonces como yo trabajo lo que la propuesta musical que cuando se escucha y se vea el empaque y las redes sociales del artista y lo que la artista representa pues todo vaya de la mano eso es importante y tienes que conocer del negocio en el sentido de que como yo puedo negociar esto de manera inteligente que yo no pierda que yo no pierda dinero que yo no pierda relaciones porque a veces las relaciones son más importantes que el dinero claro toda esa parte la tienes que conocer un poquito de la parte legal por el tema de las regalías y demás y en fin tienes que ser una persona que tenga un equipo de trabajo no puedes ser un productor porque tú trabajas solo o sea hay productores que hay muchas cosas que son electrónicas pero siempre tienen un pana que está ahí dando de la mano sea ingeniero sea el que le mezcla sea un compositor o sea es un equipo de trabajo y ese es un productor para mí la persona que le da le da forma a la idea somos el jamón del sándwich tú tienes la multinacional tienes el artista y tienes los músicos y tú tienes que hacer que este rompecabezas funcione este barco exacto como uno verdad que está de afuerita tal vez como uno puede conocer conocer el negocio de la música que va súper cambiante a la mía esto cada rato es diferente y como por ejemplo uno como músico tal vez como productor ahora que dices como que no perder pero tal vez cuánto tú cobras y tú no sabes cuánto cobrar no sé si me entiendes lo que sucede es que no hay la música es un arte entonces está tan abierta a interpretación y a y es subjetivo y aquel vale tanto y el otro vale menos y quién decide eso entiendes por eso este esa es una pregunta que yo creo que es muy personal para cada cual yo te la voy a contestar de mi punto de vista yo llegué a Puerto Rico y yo venía de cobrar en Estados Unidos 75 dólares por tocar un show entiendes este en Nueva York o en Connecticut o en Massachusetts por la que era la zona que yo trabajaba un guiso mira hay 75 pesos y fuiste a hacer dos ensayos y fue un desastre o sea a ese nivel esos de los 75 dólares se convirtieron en 10 15 dólares cuando tú sacas la gasolina el peaje digo obviamente todos comenzamos tocando gratis pero una vez empieza a cobrar qué sé yo 60 75 dólares 100 dólares cuando yo me mudé a Puerto Rico los primeros guisos que yo hice me dieron uno y medio ya yo estaba ganando porque yo venía de vivir en un sitio que era más caro y cobrar menos a vivir en un sitio económicamente el estilo de vida aquí un poquito más barato y cobrar más y no hice ni un ensayo fui y toqué este ya yo sabía que yo empecé a tocar en la calle con NG2 y ya yo sabía que yo no podía cobrar menos de uno y medio esa es la forma en que yo lo pusiera pues si esta gente que están empezando me pagaron uno y medio pues es de aquí para arriba y por ahí tú vas creando tu negocio obviamente esto no significa que uno sea un intransigente mira hay proyectos que tú quieres formar parte de ellos y valen más que 150 dólares puede ser gratis mira Marco quiero que toques esto y no hay chavo pero yo quiero estar ahí claro yo voy a estar ahí o yo tengo un compañero amigo de años sabes ayer mismo estaba Pedro Marcano aquí grabando algo yo conozco a Pedro de que yo me mudé a Puerto Rico hace 16 años ¿entiendes? y a David y a Lorna y a su papá y a Chip son familias ok yo no le puedo hacer trabajos a los marcanos de gratis pero si él me dice mira tengo que grabar un tema yo le dije el estudio está aquí tal día está disponible ven y grábalo no me tienes ni que pagar te doy la mano él pagó él sacó de su bolsillo me dio dinero y le dije estás pagándome porque yo le grabé el piano y grabo en el estudio no me tienes que pagar no chico yo sé que esto vale más pero yo no le puse un pero o un no una excusa hay amistades porque tú los vas a ayudar porque vamos creciendo todos juntos claro y tú tomas esas concesiones pero a la misma vez cuando vas creciendo nadie se puede molestar conmigo si no me puedes pagar lo que yo cobro porque es mi negocio y al final del día uno lo va creciendo pero sí hay que ser hay que tener mucho tacto en ese sentido de a quién le cobro y a quién le hago el descuento sí sí y es un tema bien difícil hermano porque no quedar mal y si tú cobras un precio que tú valgas ese precio ¿entiendes? ahí diste hermano ese tema es bien delicado mira yo admito y lo voy a admitir aquí y mucha gente va a decir te andres sí yo tal vez soy de las personas no el más pero tal vez sí de las personas en la música en Puerto Rico que más caro da sus servicios de producción y demás que cuando se trata de conciertos en vivo los choliseos gira producción en el estudio pero no es porque yo me levanté de la cama y dije yo quiero cobrar esto es que la prueba está ahí y eso no llegó ahí así de la nada se le meten horas de trabajo hermano yo te puedo hablar de que yo tengo un tema de Cannes y que tiene 7 versiones 7 producidas las 7 eso cuesta dinero eso cuesta dinero porque es que yo le estoy dando la prioridad al proyecto de que si yo no me siento satisfecho el proyecto no va a salir si el artista no está satisfecho vamos a seguir dándole entonces yo no estoy dispuesto a sacar algo que no sea bajo esas condiciones de excelencia pues no lo puedo hacer porque si tú me dices mira tengo mil dólares para producir un tema pues yo me veo en la necesidad de coger esos mil dólares pagar los músicos quedarme con 100 o 200 dólares pero estar aquí una semana trabajando con el tema por 200 dólares y cuando me llega la factura de electricidad son 600 pues no hace ningún tipo de sentido a nivel de negocio claro y pues hay cosas que no puedo vuelvo y te digo hay cosas que hay gente que me dice mira no tengo el dinero vamos a hacerlo porque me nace y quiero aportar también a la industria de mi país como músico claro claro eso estaba ahí nítido ¿qué género a ti se te hace más difícil este tal vez tocar o el mismo grabar como productor? no bueno yo no toco merengue yo trato pero lo respeto demasiado puedo yo puedo imitar algunos algunos tumbados en el piano algunos guajeos pero no no yo creo no le he dedicado el tiempo pero es uno de los géneros que es colaborado con Límite 21 que trabaja conmigo es merenguero full trabaja con Límite también y he colaborado en mezclas en fusiones con ellos y yo los respeto mucho pero cuando yo veo gente como Cuco como Richard Marcel Chacho Pitomanía Jimito esos tipos lo que están soltando ahí es serio y yo pues mira yo puedo escuchar y tratar de imitarlo y si de repente te dio un dolor en la mano y necesitas que te cubra pues voy a hacer mi asignación pero no decir que yo produzco merengue y se me hace duro ese género yo creo que por la simpleza porque rítmicamente es sabroso pero es bastante cuadrado y armónicamente y a veces uno como que con tanta cosa en la cabeza no logra si 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 no logra y los merengues que se me hacen más difícil son esa línea de Manny Manuel hasta Melina León esos montones esos bajeos en el piano los veo complicados si mira tú como como pianista como músico tenías alguna rutina de práctica en específica o como tú practicabas si mano mira hablando de práctica tengo que ponerme para eso porque toco piano todos los días pero así de estudiar el instrumento con tanta cosa uno como que se va alejando un poco siempre que tengo conciertos y grabaciones pues me encierro pero mi rutina de siempre ha sido aquí en mi estudio por los últimos años tenía la costumbre de correr en la mañana salía de correr me bañaba desayunaba y al piano y lo que hago en el piano es las escalas todas las escalas en el círculo de quinta en quinta cuatro octavas lo que hago es que que cambio la figura rítmica como que empiezo con negra unos ochavas corchea dos octavas corchea con trecillo tres octavas semicorchea cuatro octavas y de ahí de dos voy a sol y de sol hago lo mismo en todas eso tarda un rato pero la idea es que a mí me gusta sentir que tengo control del instrumento si yo voy a hacer un show o algo yo no puedo sentir que mis manos no dominan el instrumento por dos horas tres horas lo que vaya a durar el show y no es que esté tocando jazz todo el tiempo pero una estamina muchos de los shows que yo hago en los shows y eso se graban y yo no quiero que el de usted donde no tiene que estar y más cuando estoy dirigiendo el show que yo quiero que la parte mía como músico simplemente yo ni pienso en eso y pues me gusta hacer ese tipo de rutina siempre trabajo mi escala las escalas menores obviamente los modos y la escala este cromática que para mí tiene una importancia juega juega un rol importante en el piano y la gente no lo ve así pero sí lo juega porque cuando tú estás improvisando muchas veces el cromaticismo es lo que te ayuda a conectar las ideas y si esa escala tú no la tienes en todas las posiciones ready no sale y no eres partícipe de que por ejemplo si no dominas porque me estás hablando de escalas mayores y escalas cromáticas entonces que hay un huevo de escalas si no y los modos si las menores yo hago lo mismo con la escala menor y los modos de la escala menor y sabes sí pero en esencia si tengo un día que no tengo tres, cuatro horas para meterle al piano yo sobrevivo practicando mis escalas mayores cromáticas las escalas básicas pero en todos los tonos ok y cómo aplicas lo técnico a la musicalidad que es lo que es el fin de nosotros verdad pues hermano eso es eso es algo importante mira yo a mí no me gustan las excusas baratas de no tienes swing y tú sabes y oigo un desastre detrás es chévere hermano tienes swing ok lo que tú llamas swing este hermano la parte técnica tiene que estar yo sé que la interpretación es bien importante la parte técnica tiene que estar también aprecio la la interpretación o sea si yo grabé una voz o un músico y lo que hizo está brutal pero está desafinado mira yo lo afino porque tengo la herramienta pero la herramienta va a ser va a hacerte pensar o sentir como la persona que oye que está escuchando y consumiendo ese audio te va a hacer pensar que técnicamente la persona la persona lo tiene bajo control así que la parte técnica tiene que estar o sea yo no yo oigo esos discos de salsa de los 70 que los admiro un montón pero oigo ese brass desafinado mano y no me lo disfruto yo no me lo disfruto yo me disfruto otras cosas hay algo rítmico pasando chévere o el arreglo está chévere y yo entiendo que en esos tiempos la grabación no estaba en el nivel de ahora los monitoreos si no están el músico no afina igual especialmente los cantantes porque siempre ha habido músicos excelentes pero pero pues me hubiese encantado escuchar algunos de esos cantantes más afinados ¿entiendes? pero no le quitó crédito hicieron lo que hicieron de la forma que lo hicieron y es grandioso pero me estás preguntando a mí como me pregunta a mí yo te contesto la parte técnica es importante por lo menos no tienes que ser no tienes que ser Jacob Collier pero poder leer decentemente entender lo que es la armonía y de la misma manera que te digo eso no puedo bregar con un músico que simplemente es lector y no aporta nada a lo que está pasando con sus colegas músicos yo creo que el balance al final del día el balance y es que me ha tocado de todo me ha tocado un músico que técnicamente no la tienen y tienen un montón de sabor y un montón de interpretación y no puedo porque me atraso en el proyecto me atraso y cuando tú tú por ejemplo que tienes ese control ¿cómo tú bregas con esos músicos a la hora de decirle mano porque yo sé que no todo el mundo toma las cosas de la misma manera tal vez te dicen mira mano ¿cómo tú haces el approach ese al músico? eso ha sido eso ha sido eso ha sido un proceso porque mira yo al principio era bien crudo yo tiendo a ser una persona bastante straightforward pero era bien crudo como que antes que porquería pero entendí que una falta de respeto yo tengo como músico y como productor profesional si yo tengo para comenzar esa persona no va a llegar al equipo de trabajo vamos a comenzar por ahí pero si me toca trabajar en algo que yo no tengo el control de quiénes son los que están si me toca trabajarlo yo tengo una mentalidad de cómo yo puedo maximizar lo que tengo y le busco la vuelta con el vocabulario de darle a esa persona la confianza si yo detengo la grabación o el ensayo porque esa persona cometió el primer error y detengo y detengo y detengo yo desarmé a esa persona mentalmente entonces yo yo los dejo yo los dejo que vayan entendiendo el arreglo la canción la vibra de lo que está pasando y entonces voy con lo que lo que le voy a decir es directo al problema no le voy a decir mira hay un problema y no le voy a decir mira en el compás 3 estás en la semicorchea tal estás tocando adelantado o lo que whatever la afinación voy directo al problema y le explico cómo lo puedo resolver por qué porque cuando yo era un chamaquito yo no leía música porque yo fui de los nenes que aprendí a tocar de oreja y yo entré a una escuela de arte que había un montón de virtuosos y a mí me echaban para el lado y los maestros rompían a hablar y a dar clase y a tirar teoría y yo perdido y yo sufrí eso y gracias a Dios que yo tenía una oreja y yo iba al ensayo y todo el mundo leyendo y yo no sabía lo que decía el papel pero a la que yo escuchaba a una vuelta del tema ya yo iba a engancharme ¿entiendes? y yo pues aprendí a cantar y no quisiera ser ese maestro que yo tuve un maestro que me gritaba en la cara me decía yo empecé a llorar un día y me dijo I'm not your father o sea yo no soy tu papá diablo como gritándome como que porque yo fallé en una nota ¿tú has visto la película Whiplash? yo viví eso a ese extremo de que el tipo me diera con un tambor no pero yo viví eso a un extremo de que un maestro que le agradezco un montón de cosas y murió hace unos años ese tipo el primer día que llegamos al Salón del nosotros llegamos con un guille brutal de que somos los más que tocamos gospel y gospel shops todos estos afroamericanos para mí y yo aprendiendo unas canciones de John Peaky que un montón de grupos Yolanda Adams de grupos gospel que en los 90 los gospel shops que están pegados ahora eso viene eso viene de los 80 a los 90 nosotros crecimos escuchando eso y ¿qué pasa? llegamos a la escuela con ese guille y el maestro cuando sacó un papel y marcó 4 nadie podía tocar y él dijo no aquí ustedes van a tocar y van a aprender a mi manera a mí no me importa las canciones y la dificultad que usted se acostumbraba a tocar y nos dio una disciplina dura pero yo no quiero ser ese tipo intransigente en una producción porque crea un ambiente pesado y mira por hablar de las cosas que yo hago Kani que es uno de mis proyectos más grandes todo el que ve la banda me dice Manu ustedes están siempre gozando y riendo mira literal es que eso que tú ves ahí es lo que pasa en los ensayos en los aeropuertos en los hoteles es una hermandad nos cuidamos los otros nos protegemos yo puedo tener coraje y ellos me conocen y yo sé cuando yo tengo que poner las cosas en orden pero pero tranquilo y todo el mundo o sea yo no tengo que gritarle mira papito mira ¿qué hiciste en la batería? eso no está en el disco así ¿entiendes? yo no tengo que gritarle así ni al guitarrista yo mira muchachos vamos a hacerlo así en esta ocasión ok maestro papi y nos fuimos eso yo tenía una pregunta más o menos tú como director ¿verdad? porque ya que dijiste Kani tú eres director y productor ¿verdad? he trabajado en sus discos como productor y trabajo hace ya para 10 años como su director musical wow tú como director la pregunta que tengo es que tú ¿verdad? como director buscas de tu corillo de músico yo combino lo que soy como productor con lo que es la dirección musical tradicionalmente la dirección musical es buscar esta excelencia armónica y melódica y que esas partes de cada cual esté como tiene que estar para que pues que esa banda suene en balance y demás pero aparte de eso yo tengo un approach como productor y como mismo los trato a los músicos que entran al estudio yo me voy por ahí como yo puedo explicarle a esta persona lo que yo necesito como si estuviera y fíjate que mi teoría los que han trabajado conmigo con Kanye y fuera de Kanye mi teoría es o mi visión siempre es señores estamos grabando un disco a mí no me importa si estamos en el Choli yo les digo en el Inier recuerden que estamos grabando un disco la dinámica la afinación o sea es maniático soy maniático por demás yo siempre tengo guitar text y las canciones cada canción es una guitarra nueva no vamos a tocar el tema con la guitarra desafinada no puedo no puedo o sea yo no puedo darle yo no puedo darle eso al público ni darle esa mala experiencia al artista a la que yo le tengo que responder ¿entiendes? claro claro por eso es costoso porque es un equipo de trabajo inmenso pero eso tiene que estar ahí y por ejemplo tú como director se te va el guitarrista por poner un ejemplo ¿sabes? ¿qué tú buscas en un guitarrista? ¿sabes? para que haga ese trabajo contigo tiene que tener primero una buena actitud tiene que tener un buen sonido ¿sabes? yo no soy yo no a mí no me impresiona cuán duro suena tu amplificador porque yo no porque yo los traigo al estudio y ellos ponen el amplificador en la tarima bien duro ah que sonido más grande y en el estudio cuando le ponen un micrófono que está encerrado allá y no se escucha acá y lo oyes en las bocinas suena así de flaquito entonces ahí yo estoy muy pendiente a que yo siempre estoy haciendo como mi scouting por Instagram y entro a los Facebook y voy chequeando no por nada malo es como por tener herramientas el día que no tenga alguien y demás claro y así los voy y digo mano yo escuché a fulano tocar con su tano y el sonido me gustó no sé cómo lee no sé si lee si no lee y ahí empiezo a preguntar mira yo voy a fulano de tal que tal toca muy bien pero tiene mala actitud o toca muy bien pero no lee y ahí yo voy decidiendo si lo llamo o no lo llamo claro pero mayormente me imagino que tú buscas que ese ambiente esté riquísimo no no tiene eso es bien importante y sí claro tiene que tocar yo siempre digo yo no necesito al mejor yo no necesito al virtuoso yo necesito una persona que quiera que quiera aportar y no quiero a alguien que haga el trabajo tampoco porque no puedo bregar o sea si tú vas y tocas el bajo allí nota por nota como está en el disco no te voy a volver a llamar no me interesa quiero que responda a lo que hace el artista quiero que responda cuando papito mete un feel quiero y le puedes preguntarle a Brian Brian entró con nosotros hace algunos tres años después que Arturito se enfermó y la presión para Brian ha sido dura pero Brian es excelente músico excelentísimo músico yo lo usé para sustituir al bajista en un show que no pudo ir y fue sin ensayo y leyó perfecto hizo un show con Kanye brutal pero cuando él entró yo lo dejé que se aprendieran los temas y le dije Brian yo necesito que tú hagas este repertorio tuyo no es que seas over player no es que no es que te pongas a fonquetear y hacer un solo es que tú respondas a lo que está pasando porque hoy Kanye va a cantar la canción así pero mañana va a cantarla diferente y el público va a reaccionar diferente y papito qué sé yo está contento y en la batería va a meter un groove violento hoy diferente y tú tienes que responder a eso no me gusta la persona que hace el trabajo lo siento súper aburrido pero tampoco un over player sino que yo necesito una persona si no es virtuoso fine si es virtuoso también pero que haga el proyecto suyo que diga mano yo quiero formar parte del equipo de trabajo de Marco quiero ir a grabar ese tema que esa balada que a lo mejor son redondas todas pero yo quiero que esa redonda tenga una intención el bajo que pueda llevar o sea Arturito viene aquí venía a grabar los discos con cinco bajos tú sabes simplemente me dice aprueba este yo sugiero este el que hace el trabajo te trae un Fender Jazz que suena bien y hizo el trabajo es que yo una foto tuya que tú tenías como cuatro bajos cuatro bajos así él tenía estábamos grabando un disco de Gani y él trajo un Precision traigo un Precision dos Jazz Bass un Ken Smith y te está dando ahí toma que va aportando a la canción totalmente y por eso te digo no el que hace el trabajo pues va a llegar con el squad que yo tengo ahí y lo va a hacer pero yo no necesito eso necesito a alguien que le dé enriquecimiento al asunto y quiera ser parte de esto no te pregunto porque yo fui al concierto ustedes en el Choli y Manu es otro nivel gracias porque es música es visual me imagino que tú estás corriendo secuencia entonces yo he visto tus fotos el CTO tuyo Manu caga yo me imagino con todo respeto pero tú tienes la computadora digo estamos hablando de Gani yo sé que te has breado con muchos artistas magas he visto el Manu en el G2 pero por hablar de Gani tú como director tienes la computadora me imagino que algunos tendrán playback no sé están con click no sé la que hay ahí adentro y sí nosotros estamos con secuencia con secuencia Manu tú como director yo me imagino esa presión tuya que la secuencia salga o sea que el click esté que el artista esté contento que el bajista esté alegre es un equipo de trabajo impresionante yo no los shows grandes que se graban y demás yo tengo un playback yo me despreocupo de la secuencia ya tengo una persona backstage que está escuchándome a mí y toda la conversación de producción y él me puede hablar a mí o le voy a hablar a la producción en otro canal y eso eso corre solo pero si en la gira yo estoy yo estoy controlando la secuencia hermano muchos años yo vengo de de mira yo trabajé con Abraham con David y Abraham que hacen salsa con Abraham como su solista le hice varios discos divinos este Samuel Hernández Samuel Hernández Víctor Manuel Juan Vélez yo fui el director de Juan Vélez o sea toda esa experiencia y todos los errores que lamentablemente y les pido disculpas a ellos todos los errores pequeños que cometíamos de show a show pues yo los voy o sea yo soy una persona hermano yo me acuesto a dormir y ahí yo paso lista a veces yo no duermo que hice mal que porque esto falló porque esto no sonó son cosas que el público no las ve pero con que yo las vea y el equipo de trabajo las sienta internamente y a mí me quita el sueño y toda esa experiencia Fonsi yo aprendí mucho con Fonsi la gira de Fonsi yo estuve tres años recogiendo recogiendo porque Ito es un gran director hermano Ito es un tipo yo le agradezco tanto porque mira yo lo digo aquí que se chave a veces la gente boconea pero yo no he visto un tipo que esté más empapado del repertorio que Ito Serrano Ito Serrano sabe dónde entra el chelo dónde entra la flauta las líneas del piano me decía Marco esa línea tiene una ligadura escrita y era verdad y yo lo toqué sin la ligadura Marco el acorde de la mano en el compactal verifica lo que lo oigo extraño y yo te juro que yo estoy leyendo y para mí está bien cuando miro había un bemol que no estaba tocando o sea eso yo yo empecé yo Ito para mí yo se lo he dicho pero de las personas que manejando el barco tú sabes el Fonsi era un show grande una gira grande viajábamos un corillo manejando la parte de la música ahí ese tipo eso corría y si pasaron cosas se cayeron secuencias esto aquello eran otros años pero que yo hacía yo aprendía yo aprendía yo anotaba cuando me tocó a mí dirigir a Cani yo vine con eso con esa experiencia y sumé lo que lo nuevo yo estudié en Full Sail aquello lo otro fui sumando fui sumando y de repente pues tenemos un workflow bastante increíble de hecho no por mí por todo tú sabes que hay videos que ustedes están grabando el disco literalmente en el aeropuerto mi hermano yo hice contra el viento entre el estudio el aeropuerto el hotel una locura porque yo hice el disco Soy Yo salió Soy Yo y fuimos al Choli el Choli hicimos el HBO o sea de todo esto corrido y termino lo del HBO feliz como que vamos a coger un break de Cani y el CEO de Sony me dice en el after party me dice sí necesito un disco nuevo así me va aquí me va necesito un disco nuevo y yo lo miro como que qué cómico que son cerquitas como en un año los dos es un año el disco es un año y me dice necesito un disco nuevo y yo pero es que yo acabo de salir del Choli nosotros Hicimos Soy Yo Hicimos los Grammys Hicimos el Choli que se grabó para HBO y yo estoy aquí disfrutándome el after party y tú me estás pidiendo que haga otro disco y me dice sí lo necesito en tres meses ah diablo y yo digo pero yo no le voy a decir que no entonces nada por ahí siguió y al otro día Cani me llama y me dice Afo te comentó que vamos a hacer otro disco y me explicaron todo lo que está pasando detrás de hacer ese disco y mira ganamos el Grammy con ese disco pero había una intención a nivel de marketing con el artista que se tenía que sacar ese disco en ese tiempo punto y yo tenía canciones de Cani por ahí que nosotros siempre estábamos ya me está enviando ideas y cosas y de ahí empezamos a rescatar canciones y a darle forma pero fue un disco súper rápido fue un disco que el grosor del disco se hizo en tres meses full de Gala Z con la excepción de una o dos canciones que ya yo tenía ahí maqueteada más o menos nos tocó grabar muchas cosas en aeropuertos con el fractal grabamos guitarra y con lo que había con lo que teníamos y hay en varios hay hay voces que son el el iPhone con WhatsApp Cani enviándome en unos puentes hay unas canciones y yo yo le decía Cani tengo una idea para este puente pero no lo había pensado grábame esto y me lo grababa por el voice memo y yo lo metía en Pro Tour le metía un overdrive y de repente Marco mezcló bien brutal metió un overdrive ahí eso es del iPhone que brutal eso es bueno saberlo porque diablo y es algo que yo daba en las clases que doy de producción y los muchachos se quedan como que en serio y les abro la sesión de Pro Tour y escuchan el celular que yo lo conecté con un cable ahí y lo grabé diablo ¿cómo tú caes de directora en Cani? pues mira yo hacía Fonsi yo estaba haciendo Fonsi y producía un show musical para en Yo Canto antes de Idol en Telemundo y Cani me vio ahí tocando piano y entonces el que era sonidista de ahí trabajaba con Cani también y por ahí empezó la conversación entre ellos entonces él me dio mira Cani te quiere llamar le doy tu número en confianza pero yo estaba en el Revolu del show yo hacía ahí 18 canciones semanales con banda en vivo wow y era montar repertorio hacerle cualquier adaptación que bien bici de trabajo ¿verdad? gracias a Dios no has tenido como que ese break de diablo ¿qué hago ahora? bueno no te creas pero 2008 al 2013 fue para mí fue una bendición ok fue una época de trabajo extremo y era un momento que la industria no estaba tan complicada como ahora ahora no se está tocando mucho y no se está produciendo tanto disco tampoco entonces es complicado pero siempre gracias a Dios he tenido trabajo gracias a Dios no puedo decir no yo estuve un año sin hacer nada siempre he tenido trabajo pero yo estaba en Telemundo y yo hacía Fonsi y hacía lo de Telemundo Fonsi cogió un break y fue un buen momento para yo entonces producir y produjo el disco de Abraham produjo varias cosas y ahí Cani me me llama para reunirse conmigo de ahí vino al estudio hicimos la canción Alguien que fue como que una idea que ella tenía yo le di forma con el piano y de ahí nace como que el gancho de la intro y que se yo de ahí ella me invita con el productor Julio Reyes a trabajar en el disco que se llama Cani García es un disco que ella hizo como en el 2012 que lo grabamos en Colombia y ahí está Aaron Sterling que es el drummer de John Mayer ahí está Guillermo Baladá ahí estoy yo él es argentino ¿verdad Guillermo? sí tremendo músico y un ser humano increíble Julio Reyes de productor y arreglista estaba Juan Pablo estaba Andrés Castro en la guitarra fue un equipo de trabajo huge y de ahí conecté con ese corillo de gente de ahí Julio Reyes me menciona en el camino que iba a ser el disco Alejandro Sanz que tal vez me llamaba por ahí viene toda esa conexión pero cuando regresamos a Puerto Rico de ese disco una de las conversaciones que Cani me dio es necesito un director musical y le quiero dar forma a eso ya y pues nada ahí se quedó esa conversación y de ahí un día me llamó vamos a reunirnos y me acuerdo que nos reunimos en Macarrón y Grill de Monteviedra yo le dije mira yo llego a Monteviedra para que no tengas que llegar al sur y nos reunimos y hablamos y yo le expliqué mira a mí me gusta operar de esta manera por la experiencia que adquirí de dirigir a Juan Vélez de trabajar con Luis Fonsi de trabajar con NG2 me gusta montar los ensayos así toda mi forma de manejarlo y ella estuvo de acuerdo hablamos de los presupuestos ya estuvo de acuerdo y ya van 10 años hermano ya lo amén tú como director sabes cuando vamos a poner un ejemplo que tú haces esa esa reunión con Cani y tú dices diablo como ahora yo empiezo con este monstruo sabes tú tú te sientas y dices ok voy a aprenderme los temas lo primero que hice o sea Cani me fue bien honesta me dijo mira tú haz lo que tengas que hacer yo amo a mis músicos son mis amigos pero yo no me quiero meter en la parte tuya como director y si tú tienes una necesidad de traer a otro músico pues lamentablemente esto es un trabajo claro y eso está bien eso es respetable claro ella abogaba porque no votáramos a nadie del equipo de trabajo eso fue súper claro pero no me limitó a que no pudiéramos despedir a alguien y yo le dije ya mira yo lo que voy a hacer es que vamos a hacer una serie de ensayos de yo soy bien exagerado con los ensayos si no te has enterado yo ensayo un mes así corrido todos los días a un choli pues yo me encanta ensayar y yo le dije vamos a hacer cuatro ensayos tal semana y los ensayos van a ser para tocar lo que están los discos y eso es bien interesante porque yo fui a ver el show y sentí todos grandes músicos pero sentí un escarceo brutal y yo dije no no vamos a hacer ensayos para tocar vamos a revisitar los discos y vamos a tocar el show entonces ella no tenía papeles y yo vine transcribí todo el repertorio aunque ahí todo el mundo se lo aprende pero yo lo que quería era decirle al bajista no no estás tocando lo que no es es eso para efectos de lo que quiero hacer quiero que toquemos lo que está en el disco ok entonces pues así lo hicimos y mano la banda cuando yo llegué el que estaba perdido era yo porque ellos se saben la música se la saben de rabo a cabo y llevan toda la vida desde que ya empezó y yo lo que hice fue que cogí ese insumo para aclarar mis dudas pero le di forma a la banda en el sentido de mira esta es la intro y tú estás haciendo algo que realmente no sé si aporta esto está chévere pero vamos vamos a revisitar los arreglos y la canción como tal antes de inventar yo lo que quería es darle estructura que el show se escuchara limpio ¿me entiendes? y de ahí así fui y le dije Cani tus músicos tocan un montón o sea estaba Pedro Álva Remandro Papito que ha estado toda la vida yo me acuerdo de esa cepa de Pedro de Mando yo le dije mira estos tipos tocan un montón aquí lo que ellos necesitan es dirección y yo voy a dirigirlo y así fue yo les ponía ciertas reglas que fueron como que no puedes venir aquí borracho a tocar ese tipo de cosas que no es que pasaba como que un poco de estructura mira vamos a bajarle al vacilón a la hora del show vamos a esto y todo el mundo como que súper bien hermano y nos hicimos una familia y ese equipo pues yo empecé a añadir piezas en el camino pues se fueron unos y llegaron otros y es como todo tú sabes los equipos de trabajo evolucionan tú quieres que todo el mundo esté contigo hasta el final pero en el camino suceden cosas y tú tienes que aprender a manejarla entonces pues Cani delega eso o sea Cani no está pensando en la banda ella piensa en los seres humanos ¿me entiendes? pero ella no piensa en la logística de la banda y si se va a grabar si el show se va a grabar en 96k si la consola de monitor ella no ella no piensa en nada de eso ella sabe que la cosa va a correr porque tiene un director que que ha formado un equipo de trabajo conjunto con ella que eso corre claro y y pues perdón si ella si ella los llama a ellos es para saber cómo están la parte humana no es para decirle mira tienes que tocar esto así no eso ella me lo delega entonces yo soy muy estricto con eso porque me están pagando por un trabajo y y yo tengo que demandar lo que lo que se tiene que hacer para que ella esté feliz si si brutal no y el trabajo se ve mano y se ve que 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 es serio aunque se vacile aunque se vacile tú sabes el nivel que es serio hay un production manager tú sabes desde ahí yo yo lo traje al equipo porque el equipo ha ido creciendo a nivel técnico porque ahora ha podido al principio no se podía mucha gente cobrando la artista va creciendo pues ya ya se puede dar esos gustos de que yo le digo mira si hacemos si añadimos esto esta parte va a correr mejor claro claro y ahora tú sabes la cosa está corriendo a un punto bien chévere a un nivel que estamos bien cómodos trabajando sí sí estamos mal acostumbrados o sea nosotros tenemos las mejores mezclas de In Ears la banda para afuera suena brutal el backline es de primera tú sabes sí que cuando te toca una patronal yo mira yo hago las patronales yo hago las patronales para curarme con amigos músicos mira o NG no me llamaba o Juan Vélez yo voy y toco porque por salir del estudio y por compartir con los músicos tú sabes claro pero sí uno la pasa después uno está tan acostumbrado eso tan lindo y esos decibeles controlados que no te fatigan el oído a ir a tocar ahí sí es otro nivel hermano es otro nivel ese es el nivel que todo el mundo quisiera llegar este Marco ¿se puede vivir de la música? yo vivo de la música y este no se puede bueno se puede en la vida todo se puede pero es más es más difícil vivir de ser solamente músico es más difícil vivir si eres solamente ingeniero de audio o mixer o mastering este no te puedo mentir y decir sí tú puedes vivir es difícil pero el que sobrevive aquí es el que saca tiempo para estudiar y se convierte indispensable para un label para un artista o sea nadie todo el mundo es reemplazable pero que el día que me vayan a despedir lo tengan que pensar por lo menos dos veces exacto ¿entiendes? y eso eso no llega porque yo me levanté y dije yo quiero mezclar yo me tuve que ir a estudiar o yo quiero tener un estudio no yo me tuve que ir a estudiar ¿entiendes? y me paso estudiando yo estoy con el celular y leo y leo y leo y cojo clases y hago un taller y estudio piano y estudio composición estudio arreglo es mucho trabajo es mucho trabajo a veces no estoy a veces no estoy 14 horas en el estudio pero estuve 8 horas en el estudio y 4 horas estudiando trabajo sí, sí, sí y tú eres participio de que hay que ir a una universidad a estudiar o tú o tú puedes ser autodidacta en lo que hoy día hoy día hay tantas herramientas hay tantas herramientas para tú estudiar en tu casa que no hay excusas no hay excusas pero lo bueno de las universidades es que tú estás directamente de tú a tú con tu competencia porque ese que se va a graduar lo va a firmar una disquera o va a producirle a un artista y estás con una competencia que son colegas y son amigos muchos de ellos se convierten en amigos pero hay una competencia directa que la estás viendo frente a tus ojos y la actitud es un poco distinta cuando estudias en una institución este algunas preguntitas ya para no quitarte mucho tiempo si yo como músico o cualquiera yo estoy poniendo mi ejemplo tengo un tema ¿verdad? y yo vengo y te lo quiero presentar para algún artista ¿eso se puede hacer? ¿o cómo eso trabaja? todo se puede hacer todo se puede hacer lo que pasa es que si va a rendir fruto o no esa es la pregunta por eso ok pues esto es un negocio la gente a veces se olvida que esto es un negocio tú puedes tener un tema mejor que el mío pero el mío tiene más posibilidad de que entre en un disco de Kanye que el tuyo no, definitivo ¿entendiste? porque yo estoy ahí de la mano con ella y a nivel de que hemos producido hemos trabajado y hay un tipo de relación y credibilidad y pues aunque tu canción sea mejor tu canción probablemente no llega igual pasa con el equipo de trabajo tú creas una relación con las disqueras con las publicadoras y eso es eso cuesta tanto trabajo que uno no está dispuesto a regalárselo a cualquiera ¿entiendes? yo soy a mí me llegan muchísimas canciones y si te digo la verdad si hay una canción que yo sé que es buena yo la voy a hacer llegar yo no estoy diciendo que la va a grabar su tanofrano quién sabe si la graban en cinco años pero yo voy a decir mira escucha esto que me llegó y está bueno tiene potencial y la gente que toma las decisiones lo puede escuchar pero eso no se hace con todo el mundo porque todo el mundo cree hoy día hay tanta música ¿sabes cuántas canciones salen diariamente? ¿tienes una idea? honestamente no pero me imagino que un montón salen 20.000 canciones todos los días a las 12 de la noche ese es el aproximado 20.000 canciones entonces hay un exceso de contenido que la gente cree que su canción es buena claro hasta que tú le das play en una lista de de tres canciones tú le das play en una lista de tres canciones y te dices de hecho esto no sirve porque ya todo está dicho todo está hecho y tienes que tener una creatividad y no es no es que sea difícil porque tú el movimiento urbano no tiene que ser complicado pero tiene que ser las palabras correctas con la melodía correcta con el acorde correcto a que enganche porque hay tanto contenido mira tú abres instagram y cuando algo no te gusta lo primero que hace arrancó a sonar y al segundo a los dos segundos tú le das swipe y vas al próximo y vas al próximo es a ese nivel y cuando yo produzco yo digo mano mi intro tiene que ser corta y que cuando alguien la escuche le dé sed de escuchar el próximo segundo y se queda ahí pegado por lo menos diez segundos que eso es lo difícil el buscar el engancho el gancho ahí a la gente mira si tú oye el disco soy yo el disco soy yo entra canisola el primer tema canisola y esa visión eso me llegó de un yo estaba en Vegas Arte con una amistad de familia estaba en Vegas Arte viendo la obra de la esposa de Alexandra Fuentes nada que fui fui a vacilarme eso casi casi gobernadora y yo tenía exacto yo tenía este el el disco el disco de canis como que en preproducción y entonces yo tenía la voz guía de esa canción en el Dropbox y mi carro cuando tú conectabas el celular para cargarlo salía sonando lo que tuvieras ahí y de momento arranca a sonar la voz sola sin nadie esperárselo yo voy a darle reversa al carro para salir de estacionamiento y sale la voz sola mirándome porque es lo que tenía la voz sola la referencia si la guía mirándote de oscuro ahí en tus ojos y yo me quedo como que me dio una sensación bien loca de que yo quiero seguir escuchando esto y yo dije así va a empezar el disco y canis tú eres loco así va a empezar y ella me encanta y entonces ¿qué pasa? todo el que escucha el disco me dice mano ese primer tema me deja conectado y quiero escuchar el próximo y esa es la idea de una producción pero tienes poco tiempo entonces lo que pasa con las canciones es eso y fíjate hay canciones que al principio no te parecen ah que brutal y yo les veo un montón de potencial y digo no espérate espérate vamos a coger eso y vamos a hacerle este cambio esto aquello lo otro y sale algo y ya con tu experiencia con tu experiencia ¿qué tú ves en la canción que te dice está hecho no hay potencial ahí tal vez sonido instrumentación no no pero es que eso es producción o sea la canción va más allá de eso yo siempre digo a las personas traerme la canción con una guitarra o con un piano yo no quiero escuchar producción yo no quiero escuchar ni una intro yo quiero escuchar la canción por lo que sea ¿cómo te explico? cuando tú compras un buen carro yo soy fanático de los Mercedes tuve un Mercedes cuando tú compras un buen carro claro por fuera se ve bello pero mano lo más que nos pompea a los que nos gustan los carros es el motor y eso es algo que tú no lo ves tú no lo estás viendo cuando ves la carrocería tú no ves el motor pero cuando tú te montas y pisas ese carro tú sientes ¡ah! que brutal pues la canción tiene que tener un buen motor que cuando yo abro el bonete sin nada no hay cover no hay sonido no hay piano no hay reverb no hay nada que yo diga Diantra esta canción me está diciendo algo a nivel lírico y sentimental y de interpretación esta canción tiene potencial ok ok y entonces por ahí decidimos cómo vamos a desarrollarla porque al final del día la canción es la mujer tú tienes una mujer puede ser hermosa pero si tú le pones el traje equivocado se ve feo se ve malo el maquillaje que no es y sabes y por ahí tú lo tienes tú tienes que verlo igual tú puedes tener una mujer que a lo mejor no es tan linda y si la trabajas bien pues ella lo pasa con algunas canciones hay canciones que te dice contra sí pero no pero está bien yo le saco la cejita le pinto el pelo aquí le pongo le pongo esta fajita esto aquello y de repente te da esta sensación de wow wow qué cosa más bella y es así yo lo digo con respeto uso la figura de la mujer que es como que algo que vemos como con belleza y hay canciones que son una hermosa mujer mal vestida y no lucen y hay canciones que son mujeres no tan bellas súper bien arregladas y wow qué linda es sí 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 eso es el trabajo del productor que me preguntaste ahorita ese que ya te lo resumí coger y ponerle el vestido adecuado a esa modelo a esa canción diablo sí eso está bien nítido hermano ya para no quitarte mucho tiempo dos preguntas es más pregunta todo lo que quieras yo cogí el día libre este ya que dijiste eso a estos chamaquitos que ahora quieren empezar que tu equipo les recomiendas para empezar aquí en esto del ambiente de grabación qué equipo tú me dices de audio sí de audio pues mira yo creo que el interfase más malo es mejor que los interfaces bravos cuando yo empezaba en los 90 wow yo pienso que el Focusrite el Focusrite Claret y el Focusrite no me acuerdo el otro Scarlett Scarlett eso suena mejor que que la yo tenía una una grabadora Tascam de cassette de 8 canales wow eso suena mejor que las posibilidades que tú tienes con eso y una laptop es más con eso y un iPhone las posibilidades que tú tienes con una interfase de 200 dólares 150 dólares y un iPhone con un Android son mejor que lo que yo hacía en los años 80 88 90 90 es mejor mucho más así no no veo excusas yo creo que yo no critico el movimiento lo digital no lo critico me encanta el híbrido sé que suena mejor no creo sé que suena mejor porque lo experimento todos los días yo tengo un estudio tengo tengo de todo y puedo probar esto y lo otro y sé que suena mejor pero lo que lo que pueda sonar no tan mejor suena súper bien o sea lo digital lo que ha pasado con la tecnología es increíble y por eso vemos tanta gente haciendo cosas increíbles sin un solo músico en el estudio ¿entiendes? tú escuchas a Charlie Puth y tú me vas a decir que no tiene swing ¿a Charlie qué? perdón Charlie Puth el que canta Attention brother Charlie Puth tiene swing y ahí no hay ni un solo músico en vivo él él solo él toca piano programa los bajos programa el airway y él canta y hace las voces y manda mezclar vamos al próximo tema wow la guitarra que está en Attention él la amplió porque él como yo no toca guitarra es un gran pianista virtuoso tipo Perfect Pitch él cogió la guitarra se amplió la idea las notas en GarageBand porque estaba se fue como que a pasear y tenía el GarageBand y la grabó lo pasó a Pro Tour y hizo una de las canciones más emblemáticas de la cultura popular diablo esas anécdotas son las nítidas mano las que salen así de la nada en el caso de mí algo verídico la canción de Kanye La Libreta yo grabé esa guitarra en JFK esperando yo estaba en Miami y Christian el guitarrito estaba en Puerto Rico íbamos para España a trabajar allá y entonces él voló a Nueva York y yo cogí un vuelo en vez de irme a Miami yo volé de Miami a Nueva York porque habían ocho horas de espacio y después ocho horas yo lo grabo yo grabo guitarra en el aeropuerto con la voz guía monté la voz guía y empecé Christian graba esto graba esto graba esto graba esta idea empecé a montar el tema por ahí cuando terminamos la gira de España ya yo tenía ese tema producido en Puerto Rico vine llamé a Xavier grabé la percusión vámonos pero es así o sea la tecnología te permite trabajar de donde sea por eso hay que ir multimedia es una compañía que ha tenido tanto ahora mismo porque es accesible tú compras un monitor de 400 dólares 500 dólares te lo llevas y suena bien suena muy bien y puedes comprarte un iRig puedes grabar en el celular y suena súper bien súper bien sí es verdad no hay excusa brutal dos preguntitas más cuéntame alguna anécdota que le hayas pasado mal wow mal wow ha habido mucha mal en qué sentido bueno mal no llegaste al guiso se te cae el piano tocando eso no me ha pasado gracias a Dios los papeles se te fueron ah los papeles a cada rato se van pero te vas a pelear con alguien no 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 este los papeles siempre se van volando a veces y uno con el cuajo resuelve pero este mano yo la he pasado bastante bien yo creo que la parte que más mal a veces uno pasa son detalles del negocio tú sabes que que al músico no se le respeta esa es una realidad y el que no lo quiere aceptar pues no vive en este mundo no se le respeta son muy pocas las personas que respetan al músico y cuando hablo personas muchas veces promotores de conciertos productores de eventos ellos entienden que el músico siempre ha vivido mal y te tienes que conformar con que te vas a dar 200 dólares para que toque y yo creo que hay una parte humana que va más allá del dinero claro y si ahí han sido mis experiencias más difíciles no porque me crea estrella porque yo debajo de un puente yo duermo feliz yo soy una persona que los panamistajos yo me quedo dormido en el piso si tengo que dormir eso no es el issue es que si me estás llevando como director musical yo tengo 12 personas detrás que yo las traje yo les pedí que vinieran a trabajar y yo no quiero que ellos la pasen mal mal claro y entonces pues esa yo creo que ahí es los ratos que yo más digo mano me quiero quitar porque llevo yo llevo 20 años como profesional yo llevo toda la vida pero como cobrando y haciendo una dependiendo únicamente de esto no de mi papá yo como 20 y tantos de años y yo no veo que eso mejora mejora en tu núcleo de trabajo por ejemplo Kani respeta al músico brutal y nosotros cobramos súper bien gracias a Dios porque ella es músico ella tocaba en el Harrod Café ella tocaba aquí ella tocaba allá por 50 pesos ella sabe lo que es esto ella así me dice saco el bajista del Jona que también el Jona es como que ese tipo de artistas que son pro músicos si mira el mismo Fonsi es un tipo que es músico es fiebrú y le gusta hablarte de la guitarra otra persona que he tenido el placer de compartir no tanto pero las veces que he compartido es bien como que es bien introvertido pero calladito pero cuando te coges confianza te empieza a hablar y te pregunta del bajo y como que te da ese sentido de que somos uno es Tommy Torres es un gran músico productor de mis favoritos y él una vez compartimos y él empezó y esto a Cristian que guitarra dame ver la guitarra está linda yo tengo esto y grabé esto y eso ya ahí tú te sientes con menos presión porque al final al final del día tú tienes una presión brutal pero hay veces que tú llegas y hay artistas que ni te saludan y pues no los respetas porque tú estás cobrando tu trabajo pero hay una parte humana que tiene que estar envuelta y hace que todo sea más bonito y manejo o sea de los manejadores que a veces se creen más artistas que el artista y tú sabes yo he tenido que tener brazos duros a veces y me he dado a respetar pero nada a todos los quiero y los respeto y ya algunos saben que me pueden llamar otros me dicen no, no ni lo llame porque saben que hay cosas con las que no voy a transar pero fuera de ahí no he tenido malos ratos hermano la paso muy bien y ya para terminar espero que lo hayas pasado bien aquí en este rato conmigo yo sé que habrá muchos temas más ¿verdad? pero ¿qué tú les recomiendas a los músicos o productores nuevos para crecer en este negocio de la música? buena pregunta número uno haz la música que te haga feliz ¿sabes? que si te critican mucha gente le tira a los urbanos yo no soy un fanático yo puedo colaborar pero yo no voy a hacer 10 discos de reggaetón porque no es que sea malo yo, Marco Sánchez me voy a aburrir yo eso soy yo yo puedo hacer un disco de reggaetón o una canción de reggaetón o varias canciones de reggaetón colaboramos fusiona aquí o intentar hacerlo porque yo no tengo un palo en reggaetón yo he hecho hice un tema con trabajé con Cromo en el tema de Enrique Iglesias y John Z es una balada trap ¿sabes? y programo y esto yo no tengo no es que yo no lo pueda hacer yo no yo tengo todas las herramientas para hacerlo claro claro no he tenido la esa suerte de entrar por ahí y ya he ido tocando puertas y sé que en algún momento pasará pero este haz la música que tú quieras hacer si tú quieres hacer trap si tú quieres hacer merengue que el merengue está apagadísimo y tú quieres hacer merengue haz el mejor merengue posible hazlo en el mundo hay millones 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 de personas y tú no tienes que estar en los top 40 yo no tengo yo no tengo un tema en los top 40 yo no estoy pegado porque si el musical que vivo de esto y me va bien gracias a Dios este hay mucho público que quiere escuchar buena música y haz la música que te gusta y segundo este escucha escucha de todo yo escucho de todo yo tengo Apple Music explotado yo todos los días estoy escuchando buscando estaciones para escuchar música nueva cosas que me gustan géneros que no yo digo música electrónica yo no soy un fanático de la música electrónica porque a veces la siento anticlimática y la escucho y aprendo escucho un sonido o una técnica de mezcla y aprendí algo y wow esto yo lo puedo usar para incorporarlo con esto con lo otro hay que escuchar de todo hay que escuchar y escuchar a los músicos yo siempre tengo una estructura de trabajo pero el músico llega y yo le pongo el arreglo y le doy los papeles y él lo escucha hermano yo aquí metería esto y yo digo contra no lo pensé déjame escucharlo wow me gustó y si no me gustó mira hermano no me gustó o vamos a hacer para otra cosa no pasa nada pero no lo meten en una camisa de fuerza de que todo tiene que ser como yo diga porque se entorpece el proceso entonces el músico llegó y se quiere ir quiere grabar cobrar y se quiere ir no es que hay músicos que llegan y me dicen hermano me voy porque se acabó la sesión pero me quisiera quedar aquí todo el día esa es la idea que todo el mundo la pase bien ha hecho brutal coño marco gracias por el rato gracias a ti llevábamos rato tratando de hacer esto y la agenda no cuadraban si hermano pero algún día algún día llegaría ese estudio y la haremos ahí ah chico cuando tú quieras hermano aquí yo la paso bien esto es mi casa y yo sigo que esto es para mi para mi amigo claro yo tengo que cobrar porque imagina hay una inversión aquí inmensa pero pero siempre estamos para dar la mano y orientar y ayudar al que necesite muy bien así que marco gracias por el rato un abrazo gracias a ti y nos veremos algún día por ahí dale brother abrazo suave un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.